De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Algunos frutos ya dando, algunos frutos así estamos Toda la vida, toda la vida tiene que ser dar fruto de este amor maravilloso del Señor Y veamos, ah, hoy día que fruto nos busca Pero primero, lo primero es lo primero Este alimento maravilloso, este alimento de la palabra Que Dios nos regala cada día Y ojalá tres, cuatro, cinco veces al día Y hoy día nos dice en segunda de Timoteo 1.7 Nos dice lo siguiente Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de fortaleza, de amor y de buen juicio No te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor Palabra de Dios Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de susto, de miedo Sino que de fortaleza, de buen juicio ¿Para qué? Para que no nos demos temor Para que no nos demos el gustito de darle el gusto Satanás, ¿no es cierto? En quedarnos ahí, cómodo Que otros hagan Que estoy asustado Que no puedo No, el Señor nos ha dado un espíritu de fortaleza y de amor Ese amor con mayúscula de servicio Ese es el amor que el Señor nos ha regalado Ese es el espíritu Para que estemos dando hoy día frutos Mañana Siempre hermanos queridos Un día más, un día menos Un día me como unas dos frutitas Un día me como uno, el otro no me como ningún fruto Pero siempre están ahí esperando, esperando Y veamos cuál es el fruto que hoy día nos toca El fruto del dominio de nosotros mismos ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué fruto? ¿Será un fruto el dominarse? Claro Porque si yo me domino Voy a dominar mi ira, mi impaciencia Mi rabia, mis orgullos Y eso va a ser un fruto lindo para el otro Porque yo me estoy dominando a mí mismo Para poder ayudar a otro Estoy dominando mi frujera Entonces, el fruto es el servicio ¿Sí? Me domino la ira ¿Cuál es el fruto? El amor Así que hermanos queridos Digámosle al Señor hoy día Ayúdame Fortaléceme Y dame ese don maravilloso Ese fruto maravilloso Eso que necesito tanto hoy Poder dominarme Para que salgas tú Y yo me quede ahí Abajo Para que tú puedas crecer ¡Gracias! Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame 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 Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Gracias.